Casi se hace imposible no hablar de Mitchell Hooper otra vez. Tenemos uno de los récords más espectaculares de Presence, que es el de Axel Press, hecho por Eddie Hall, 216 kilos. Iron Bibi lo bate con 217. Dos expertos en Presence. Pero llega Mitchell Hooper y parece que los va a superar. ¡Ey! Buenas gente, Forzuda. Hoy vamos a hablar de los dos últimos vídeos que ha publicado Mitchell Hooper en su perfil de Instagram entrenando Axel Press. Todos sabéis qué es el Axel Press, es el press de hombros, el press militar hacia arriba, pero con una barra más ancha. Ya lo he dicho un montón de veces, esto complica el levantamiento, complica la subida, o sea, no la puedes cargar como en alterofilia de una cargada, es imposible porque el agarre no te da, tienes que hacerlo de dos tiempos con el agarre mixto, y luego también complica un poco la subida porque al tener el agarre tan ancho, pues la verdad es que a tema de estabilidad se ve un pelín comprometido. Pues bien, Mitchell Hooper publicó dos levantamientos, uno de 210 kilos, o sea, solo a 7 kilos del récord del mundo, y luego publicó otro de 220, 3 kilos por encima del récord del mundo, el primero hecho completo del suelo hacia arriba, y el segundo de 220 kilos con alzas, o sea, desde un soporte, solo cargarlo y arriba. Esto quiere decir que está en disposición de batir ese récord. Vamos a ver los dos levantamientos de Mitchell Hooper, vamos a ver el levantamiento de Eddie Hall y el de Iron Bibi. Eddie Hall, el primero en poseer ese récord, bueno, el primero, de los últimos en poseer este récord, antes se tenía unas sabicas, pero bueno, vamos a ver Eddie Hall, 216, y Bibi, 217, y Mitchell Hooper, que creo yo que se va a colar. Vale, vamos a ver primero el levantamiento de 210 kilos, que es el que realiza completo, desde el suelo hasta arriba. Vamos al play. Ahí tenemos la subida, sabéis que siempre digo que es lo más complicado, ahí la gira. No he visto cómo cambiaba el agarre, ahora lo veremos más de cerca, ahí está, se prepara, y técnica de alterofilia perfecta, y abajo. Bueno, primero que nada decir que es un gran levantamiento, o sea, 210, bastante, bastante fáciles, vemos que la complejidad más grande está en subirla, subirla hasta aquí. Vale, no me he fijado cómo cambiaba el agarre, vemos que empieza con agarre mixto, y va del primer tirón, vale, encima del cinto, la tira, y aquí ya cambia el agarre. Muy buena técnica esta, hay que ser muy rápido para poderlo hacer. La mayoría de Strokemans no lo cambian aquí, solo apoyan encima del cinturón, otro golpe encima de la barriga, y aquí ya cambian. Luego otro golpe aquí, y así ya la ruedan. Vemos que Mitchell Hooper la cambia directo encima del cinturón, o sea, una pasada, ahí encima de la barriga, arriba, rueda, y ese press, en vez de hacerlo estricto, pues lo hace con técnica de alterofilia. Este primer salto no me gusta a mí, pero él lo hace, y ahí está, técnica de alterofilia perfecta. Ya os digo, ya son 210 kilos, 7 kilos menos que el récord actual de Iron Bibi. Vamos a ver ahora el siguiente levantamiento, que publicó, que es este de aquí, que son 220 kilos encima de bloques. Aquí se ahorra la subida, la energía que gasta en subirla, pues bueno, ya la tiene. Parece, vamos a ver, parece, viendo los dos levantamientos, o sea, viendo este que es el de 210, y este que es el de 220, que están hechos el mismo día. Con lo cual, un atleta que el mismo día se queda a 7 kilos de un récord del mundo entrenando, y luego sobrepasa el récord del mundo, o sea, digamos que, creo yo que esta serie, que es la serie completa, es de inicio, vamos a decir, y luego este de aquí, que es el que vamos a ver ahora, sigue siendo parte del entreno. Así es que yo creo que Mitchell Hooper va a por ese récord, eh. Vamos a ver ahora estos 220 kilos de Mitchell Hooper, ya desde bloques, desde arriba. Ahí está la cargada. Y le cuesta un pelín el bloqueo, pero poco, eh. Le cuesta más el bloquear los 220 que los 210, pero fijaros aquí, ahí está, y los termina bloqueando, perfecto. Aquí añadiría una cosa, va sin coderas. Importante esto, porque el final del bloqueo, que le cuesta un poco, con unas coderas bien ajustadas, facilita un poquito el trabajo del bloqueo este final. Así es que, espectacular estos levantamientos de Mitchell Hooper, eh. Luego los que me lo habéis pasado, me habéis dicho que no salen las cuentas con los discos, pero no os preocupéis, que aquí estoy yo para echar cuentas, y ver si el peso es correcto. Vamos a ver, ahí tenemos, tenemos, bueno, voy a apuntarlo ya de inicio para que no nos pase como el otro día, que el otro día la liamos contando el peso. Ahí está, vale. Vamos a contar los discos de 25, son 75 y 75, 150 kilos con discos de 25. Luego, discos de 15, lleva uno, dos, tres discos de 15, son 45 y 45, 90, 150 más 90, 240. 240. ¿Cómo que 240? A ver, volvemos. 25, 25, 50, 25, 75, 100, 125, 150. 150 más 30, diría que son dos, ¿no? A ver, vale, vamos a verlo desde aquí, que lo vemos mejor. Vamos a contar un lado entero, son 25 y 25, 50 y 25, 75 y 15, 75, 80, 90, 90 y 15, 105 y 15, 120. 120 y 120, 240. Algo no me cuadra aquí. Lo único que puede ser es que los discos amarillos no sean de 15, que por lo que sea, sean de 10. Si son de 10, son 75, 85, 95, 105, 105 y 105, 210. La barra, es que no salen mucho las cuentas, ¿eh? Michel Hooper, que me estás haciendo pensar aquí, ¿eh? A ver, hay un problema con los discos aquí, ¿eh? No vamos a poder corroborar el peso porque algo falla, estos discos no, no, salen 270 kilos ahí. ¿Vosotros qué queréis? A ver cómo lo veis, estos discos amarillos no son de 15, vamos, seguro, puede que sean de 10, pero es que no, no se ve, no se ve, así es que queda en alto, ¿eh? Queda en alto estos discos, no se pueden contar, no cuadra porque luego aparte, aquí en el lateral tiene uno negro, que supongo que debe ser de 5, uf, y la barra esta, la Axel Bar, tal y como la veo, es como la mía, no pesa mucho, que pese 10 o 12 kilos, no pesa más esta barra. Porque del centro es hueca, no es maciza. Entonces, a ver vosotros, cómo veis el tema de los discos, ¿eh? Aquí, algo pasa. Espero que os esté gustando este vídeo, no olvidéis darle a like y suscribiros, para que pueda traeros más contenido como este. Vale, y ahora vamos a ver los 2.17 de Iron Bibi, actual récord del mundo, en competición, Iron Bibi, 2.17. Vemos ahí la subida, ahí está, y súper fácil el press Iron Bibi, espectacular, vamos a volver a verlo, pero quiero que os fijéis aquí, por ejemplo, lo que os he comentado del cambio de agarre, que no lo hace en el primer empuje, sino que aquí apoya, sube un poco, aquí cambia el agarre, y ya arriba. Pero el press es facilísimo, facilísimo, una pasada. Sube encima del cinturón, encima de la barriga, ahí cambia, arriba, y press facilísimo, facilísimo, una pasada, una pasada de levantamiento. Vale, y ahora nos vamos al de Eddie Hall, 216 kilos, también con Axel Bar, uno de los levantamientos, uno de mis levantamientos favoritos de Eddie Hall, aparte de los 500 kilos de peso muerto, es este 216, fijaros ahí, el press también, lo poco que le cuesta, ahí como si nada, una pasada Eddie Hall. Una pasada de la facilidad con que le empuja, y también una pasada de la facilidad con que la sube aquí, lo mismo, agarre mixto, hasta encima del cinturón, luego encima de la panza, cambio de agarre, hasta el hombro, y aquí la gira, y arriba. Impresionante. Ya habéis visto levantamiento espectacular, el de Mitchell Hooper, levantamientos espectaculares, el de Eddie Hall y el de Iron Bibi, personalmente me gusta más la limpieza y lo estricto que lo hace Eddie Hall, que no el de Iron Bibi, pero ahí están, Iron Bibi, Eddie Hall, y Mitchell Hooper, próximamente. También me interesa vuestra opinión de dos cosas, primera, ¿creéis que Mitchell Hooper va a robarle el récord a Iron Bibi, ¿creéis que va a hacer 2'20 o 2'18? Y otra pregunta, ¿cuál de los dos levantamientos os gusta más, el de Eddie Hall o el de Iron Bibi? Yo soy muy equipo Eddie Hall, ya os lo he dicho, Iron Bibi, bueno, me gusta, pero me gusta más Eddie Hall, espero leer vuestros comentarios a ver qué levantamiento os gusta más. Y nosotros nos vemos en siguientes análisis, forzudos, forzudas, salud y fuerza. ¡Gracias!